El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido en León con sus homólogos de Galicia, Asturias y Aragón. Los presidentes autonómicos han acordado coordinarse en la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el problema demográfico de sus territorios, y con atención especial a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se trata en primer lugar de garantizar a las comunidades la prestación en niveles similares de esos servicios públicos contenidos y definidos en un catálogo común, y por extensión, y esto es lo más importante, garantizar a los ciudadanos el acceso a los mismos, a esos servicios, en condiciones de igualdad, cualquiera que sea el lugar donde los ciudadanos vivan. Los presidentes insisten en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la energía que define una transición energética justa, ordenada, progresiva, equilibrada y no traumática, y solicitan que el carbón autóctono forme parte del MIS de generación eléctrica. Sin lugar a dudas, apoyamos al actual Gobierno de la Nación, en particular a su ministro de Energía, señor Nadal, en el endurecimiento de la normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación. Las empresas podrán tener autonomía para tomar las decisiones empresariales que consideren oportunas, pero en la política energética tienen que albar los poderes públicos, y por tanto, la última palabra la debe tener el Gobierno. Y no cabe dejar al albur de decisiones empresariales objetivos que van más allá de la seguridad del suministro eléctrico y que afectan a la competitividad económica, a la dependencia energética de la Nación y al interés de tantas familias y tantas empresas. Para ello, urgen activar los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros, así como impulsar la investigación de las tecnologías limpias de carbón.